Bueno, mañana se está realizando todo lo que es el homenaje a la mujer gaucha jujeña. Es el año número 12 que se viene realizando este homenaje. Particularmente, este homenaje es desde la municipalidad con los centros gauchos. Ellos son los que proponen a la homenajeada y nosotros le hacemos un mimo ese día particularmente. Es mañana a partir de las 18 horas, los esperamos con una mateada gaucha, con bollitos, todo lo que es mates ricos para compartir de distintos centros culturales y después un espectáculo musical. Bueno, aprovechamos su gentileza ahora que podemos preguntarle sobre la entrega de premios a la comparsa. ¿Ya hay una fecha? Particularmente ya está la fecha, ahí lo maneja la gente de cultura del municipio. Pero bueno, para tranquilizarte que la fecha ya está para la entrega. Es decir que ya hay diálogo con esta gente. Sí, 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 ya está, ya está puesto. ¡Suscríbete al canal!